Bien, fundadores del Partido Político Morena, este día en entrevista invitaron a una reunión, a una asamblea informativa el próximo domingo en el Salón Riviera. Esta asamblea informativa busca precisamente dar a conocer el posicionamiento de la dirigencia nacional y estatal, pero sobre todo las propuestas para aglutinar todas las corrientes, así lo manejaron que hay al interior de este Instituto Político, que es lo que menos quieren, esto con miras a organizarse para los comités municipales. El propósito de este movimiento viene siendo que queremos hacer la invitación a toda la comuna, lo que es el municipio de Tecpan, para que participen con nosotros en el sentido de poder tener un partido limpio como es Morena, ya que no tenemos ahorita en sí una estructura que pudiéramos decir que tengamos una organización. Hoy hacemos el llamado a todos los morenistas, a todos los morenistas, tanto simpatizantes como ya afiliados, para que se acerquen, se acerquen a nosotros y podamos nosotros ahora sí poder crecer, poder dar lo que requiere nuestro licenciado presidente. Desde que el compañero Andrés Manuel López Obrador dejó la presidencia nacional del partido Morena para ser candidato presidencial y posteriormente lograr el histórico triunfo del primero de julio del 2018 para iniciar el proceso histórico que denominamos cuarta transformación desde la administración del Estado mexicano y desde la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, nuestro partido. El partido que fundamos no ha logrado sustituir el liderazgo de Andrés Manuel Morena. Desde entonces ha carecido de vida institucional, ha carecido de vida orgánica y por lo tanto carece todavía de una estructura política y electoral ideológicamente identificable en los diferentes localidades del país que pueda impulsar con más fuerza la transformación de nuestra patria a través de la institucionalización efectiva desde las localidades. Nuestro municipio Tecpan de Galeana no es la excepción. Continúo. Aunque hay convocatorias a discreción que nadie confirma, incluidas las autoridades oficiales nacionales y estatales del partido, según el calendario de la dirigencia nacional expresado por la secretaria general del partido Citlaly Hernández Mora en su mensaje a la militancia el pasado 23 de septiembre, sería el próximo año que se está planteando la posibilidad de que sea hasta agosto y octubre del 2022 que se llevarían a cabo las asambleas distritales para apenas empezar la renovación del partido. Esto implica, desde nuestro punto de vista, prácticamente un año desperdiciado en la organización partidista que repercute significativamente en el retraso de los objetivos de la cuarta transformación en la que la participación y organización ciudadana es vital. No podemos, no debemos dejarle toda la responsabilidad al compañero presidente. Como ciudadanos y especialmente como militantes ante la lentitud y desidia de los dirigentes debemos de organizarnos en los diferentes municipios para avanzar y enfrentar los retos que nuestro país reclama. En el caso de nuestro estado guerrero, nosotros como guerrerenses morenistas no podemos esperar que los graves y añejos problemas los resuelva solo una nueva administración. El partido debe de cumplir su función institucional autónoma y coadyuvar en la solución de los problemas y la realización de los objetivos que la cuarta transformación pretende. Por ejemplo, en el caso de nuestro municipio, el partido debería ser capaz de identificar problemas locales y orientar a la ciudadanía. Informar a los representantes electos a través del partido para dar cauce y alternativas de solución por vías municipales, estatales o federales. Además de impulsar acciones que ayuden a nuestro pueblo desde nuestras posibilidades. Por otro lado, tenemos la responsabilidad de seguir impulsando la concientización ciudadana para progresivamente cambiar tradiciones políticas impregnadas de la corrupción heredada luego de décadas de neoliberalismo y aún más de conceptos neocoloniales tras dominación económica y política causada por intereses ajenos al interés popular. Tenemos que avanzar en tareas específicas como lo es la preparación ciudadana para enfrentar en marzo próximo la consulta que determinará la revocación y ratificación del mandato del compañero Andrés Manuel, la afiliación de nuevos militantes y su respectiva formación política, la formación de comités de protagonistas de cambio, la elección de nuevos consejeros estatales, nacionales, etc. No se ve por ahora pronto la formación de comités municipales que estatutariamente son vitales para la organización local y la representación democrática del partido y por eso puntualmente por lo anterior convocamos de manera fraterna a todos los militantes de Morena en Tecpan a unir esfuerzos y avanzar en la formación de un comité municipal moral provisional independientemente de grupos de personalidades, de corrientes y de tribus que tanto daño hicieron a partidos de izquierda en el pasado y que terminaron por destruirlos. No repitamos los mismos errores del pasado convocamos a todos para que a través de asambleas periódicas unamos al partido y demos vida a Morena más allá de la figura y del liderazgo del compañero presidente o de cualquier otro liderazgo local. Que sean los principios democráticos y los estatutos que como militantes aceptamos constitutivamente en el momento en el que decidimos participar desde Morena para tener una herramienta política de transformación social efectiva convocamos a todos a que nos reunamos para comenzar estos esfuerzos el día 24 de octubre en el Salón La Riviera ubicado en la cabecera municipal para empezar a organizarnos en cada comunidad y veamos la forma de posicionar a Morena como un partido bien organizado y que busque siempre el bien común más allá de los intereses de grupos personales o egoístas. Trabajemos juntos para mantener a Morena como partido que nos dé esperanza y que no se vuelva en más de lo mismo. Los esperamos el día domingo 24 de octubre en el Salón La Riviera a las 4 de la tarde. Por su atención, muchas gracias. Esta iniciativa que nosotros estamos adoptando aquí se está reproduciendo, digámoslo, en varios municipios del país. Tenemos compañeros en Morelos, en estados del norte que padecen de las mismas carencias institucionales al interior del partido. No ven ellos la forma de ser representados a través de los comités municipales que estatutariamente, como decía el compañero, son vitales para la vida democrática del partido. Entonces, ante esta carencia, nosotros proponemos hacer un comité moral, de carácter provisional, para el cual invitamos a todos los interesados, militantes, gente que se está afiliando, a que participe para que nos podamos organizar de cara a las próximas tareas que tiene el partido y la cuarta transformación. Como mencionaba el compañero, viene lo de la consulta de revocación o ratificación de Andrés Manuel, vienen reformas por las que hay que defender, que hay que impulsar, como esta eléctrica que está ahorita en discusión en el Congreso. Y bueno, en el caso de Guerrero, el gobierno de la licenciada o maestra Evelyn Salgado, pues va a necesitar también la participación de todos los morenistas y obradoristas para que la cuarta transformación salga adelante. Porque es ingenuo pensar que porque cambia la administración, todos los problemas van a ser casi inmediatamente resueltos. La participación de la ciudadanía es vital para que los problemas de las localidades sean visibles. Tenemos varios compañeros y compañeras que están haciendo desde sus posibilidades lo mejor que pueden para ayudar y muchos de ellos simpatizan con Morena y con la cuarta transformación. Entonces hay que tratar de agrupar todos esos esfuerzos para ayudarle a la gobernadora y a la ciudadanía en general. ¿No replicas la invitación para el día domingo? Invitamos a todos, subrayado la palabra a todos, para que nos involucremos, hagamos equipo y participemos todos. Porque aunque hay grupos, hay muchas personas que no tienen relación con estos grupos y no encuentran la forma de participar. Entonces este comité puede ser una herramienta que nos una a todos, que nos unifica a todos para distribuir tareas y hacer las cosas con mayor organización y mayor fortaleza. Entonces es el domingo 24 a las 4 de la tarde en el Salón La Riviera. Bien, pues ahí está la información respecto a esta asamblea. El próximo domingo a las 4 de la tarde en el Salón La Riviera, fundadores del Partido Político Morena, pues invitando para que usted conozca el posicionamiento de este instituto político aquí en Tecpan en el tema de la organización. Gracias.